A un costal, a un costal, a un costal nomás Grítale, grítale, grítale Siempre le meten la punta de la pelota y ahora viene con los caras Oh, espérate, 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 loco, estamos acá la mozo, nada, espérate Gordito, agordito, un video Jocalo Freddy, Freddy Freddy, Freddy Aguirre, Muñoz Ahí está, ahí está el joven Jack Salazar, gracias Minkaza Díaz, Cusicagua, Minkaza Basilio Pipi Silva, Calisto Mendoza, Minkaza Minkaza Saludos a todos, esperemos tener el próximo campeonato Algún día será Minkaza 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 Sí Sí Promociones Más que nada lo que hemos peloteado Ávila Vídeo para la promoción Saludos para todos los compañeros de promoción Chose Vídeo para la promoción colegio Díaz Maguiña Presente Mediano No, no Se le agradece Vídeo para la promoción Los Campeones Los Campeones Los Campeones Los Campeones Con Jale Han ganado Con Jale Han ganado Vídeo para la promoción Vídeo para la promoción Vídeo para la promoción del colegio Los Campeones 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 Campeón de cojales